Y se están ultimando ya los últimos detalles, valga la redundancia a Leticia para poder iniciar esta marcha a las 8 en punto. Va a arrancar la marcha aquí desde el ex seminario metropolitano, reiterar nada más un poco el trayecto. Van a salir aquí Kubitschek, usted ve allá a la general Aquino, a Sara, hasta que se convierte en general Díaz para llegar posteriormente a la plaza en frente al Congreso Nacional. Ya está acá Marcial Gómez, el secretario general de la Federación Nacional Campesina, ya se domina la guía, Gina, respecto a esta marcha que está a minutos nada más arrancar. La lucha por el desarrollo nacional. Apeare, Orenbo y AVEI, en esta marcha número 30, o cacuar la conciencia en los diferentes sectores, porque este día la marcha, o acompañante de AVEI, diferentes sectores, tanto trabajadores, obreros, sindicatos, sectores sociales, sectores populares. En este momento, oñe convocada a AVEI, General Santos y Eusebio Ayala, esperando para recibir la marcha número 30 y acompañar desde General Santos la marcha campesina. Orenbo, apea, 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 paso demasiado importante. Apea, ñamonga, cuaná, ya, ja, orenbo, es más que nunca los sectores democráticos, patrióticos, ñañan de netame, ñaikote, en baiteo, yueje, ña unificayan de fuerza, ñaikote, en la calle, en la movilización, en la lucha, ña defender el proceso democrático, ña, verdaderamente, ña democratizar, ña, ja, o el modelo económico en nuestro país, a favor de la mayoría de nuestro pueblo. Gracias, gracias, Marcia. Muchas gracias. Sí, a las 8 de la mañana, Roseta, ya, oñe preparamos la columna, esta marcha campesina, o en Montenondeta, como primera columna, los pueblos indígenas, oñe sumada a la marcha campesina. Segunda columna, ahorita, las mujeres, UPEI, los departamentos, San Pedro, Caguazú, así sucesivamente. Y en general, Sando, o yacoplata, diferentes sectores o acompañadas a la marcha campesina. Las 8 de la mañana, por Cubicé, Eusebio Ayala, General Aquino, Azara, Roy Kejama, por Chile, en la plaza del Congreso, las 10 y media, oye, por Amalore, acto central, por tierra y producción contra toda la injusticia. Oye, peñe reunía el fiscal general de Marcela, ¿y va a ese IVM? Sí, ahora es más que los otros presentes, los documentos, los otros expresados, los otros preocupaciones por la instrumentalización del Ministerio Público. Oñe defienden, el latifundio, la agroexportación, el envenenamiento de las comunidades, oñe criminalizado, ojo la lucha social, oñe instrumentalizar el Ministerio Público. Ojaco, anga, peor todavía, en este momento, la retroceso, oñe me hajo, en cuanto a las libertades públicas, el proceso democrático, PPABI, nuevamente, oye, puru, la fiscalía general, o a callejano, que es voces disidentes, o ana, o a callejano, que es voces de las mujeres, de los jóvenes, de los periodistas, de la clase obrera, de Catuña permitió ese retroceso hacia una práctica autoritaria pero no hay cuestionamiento preocupación ojalá realmente pero en la práctica todos los días ya se sana en la práctica a nivel de la desalojo a nivel de la imputación a nivel de perseguir la gente o cualquier otro derecho social a nivel de perseguir a los periodistas a los trabajadores por defender sus derechos en la práctica ya se sana realmente la doña instrumenta y la ministerio público por este grupo cada vez más ya apoderado por la institución del estado que es el grupo de honor colorado 30 años de la marcha campesina histórica en los últimos años ya ha copado hoy como indígena otros sectores hoy como hay una marcha indígena campesina popular así mismo hoy como hay un avance importante hoy en el proceso porque cada vez más hay conciencia de que necesidad el problema del campesinado sobre el problema de la ciudad y por sobre toda la cosa que el problema de la tierra y el problema de la producción hoy como hay un problema nacional hoy siempre lo trasladar a través de la marcha campesina esta preocupación a la capital cada vez más hay conciencia importante de diferentes sectores tanto indígenas clase obrera sectores populares o ni unificados o jina hoy 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 nunca en esta marcha veí los llamados a todos los sectores democráticos y que no hoy 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 el proceso de la libertad de pública la el proceso democrático conquistado por nuestro pueblo ya transforma la estructura y tendencia de la tierra en nuestro país y el corte de reforma agraria en el estado y que salida de fondo a todos los problemas económicos y sociales o afectada a la mayoría de la población paraguaya marcial gómez allí entonces secretario general de la federación nacional campesina haciendo ya un avance algunos detalles comentando lo que va a ser esta manifestación y el oleti que va a arrancar a las a las ocho en punto van a estar saliendo aquí como él mencionaba van a ser en el trayecto que ya estábamos mencionando también hasta llegar a la plaza del congreso y allí se realizará el acto central donde van a leer el manifiesto también con las reivindicaciones de los campesinos de los indígenas también dentro de esta movilización histórica la número 30 que se realiza cada año de parte de la federación nacional campesina y como bien decía marcial también ya los últimos años cambiando un poco el nombre agregando a los pueblos indígenas y a otros sectores que van a estar acoplando ahora por ejemplo vemos también ya por ejemplo a integrantes del frente mujer del partido paraguay pues una allá en la zona general de la zona general se van a unir otro movimiento social también para acompañar esta movilización que reitero va a arrancar a las 8 de la mañana saliendo aquí desde el ex seminario metropolitano ¡Gracias! ¡Gracias!